Introducción al pensamiento crítico, VH32, minestre de 16.0. Y hoy, este es nuestro tema. 29 de noviembre, semana 10. Biología, biología. La pregunta sería, ¿qué es la vida? Y si hay algún origen, ilusión o creación de la misma. Adecuada, eso significa ador. Adecuada. Al gusto. ¿Por qué algo no está? O puede haber una respuesta genial. Esta imagen la tomé de... El libro de... En Edward Wilson, el capítulo 1. Y se titula, ¿qué es la vida? What is life? Ahí menciona en el pie de figura... En esta vista, desde la Estación Espacial Internacional, la luz baña una porción del Océano Pacífico. El sol es la fuente, es la fuente primaria de energía para la mayor parte de la vida en la Tierra. En esta parte, desde hoy, el sol es la fuente primaria de energía. Pero dice que para la mayoría de la vida en la Tierra, fuente X cabría diversas fuentes. Necesitamos preguntarnos, ¿qué es energía? ¿Qué es energía? ¿Habrá una definición de energía que nos sea útil para contestar esa pregunta de qué es la vida? Y yo planteaba en el tema del curso de la sesión de hoy, la explicación de esto, ¿podría haber diversas explicaciones? Pues parece que en el pasado eso está registrado como aparentemente concebido, esa idea, alrededor del año 300a. No, eso significa que eso fue registrado por escrito hace aproximadamente más de 300 años. El topolmú, aunque las ideas expresadas sobre las más del topolmú, podrían tener mayor antigüedad. Hace 300 años, algunos frailes católicos, en lo que ya entonces era el territorio de la Nueva España, en la península de Yucatán, y lograron compilar una serie de narraciones que se transmitían de forma oral y interrogativos del lugar, los descendientes de la cultura maya. La cultura maya, como tal, como civilización maya, organizada, con desarrollo urbano y desarrollo cultural, desarrollo cultural incluso en cuanto a herramientas de pensamiento matemático, por ejemplo, ya había desaparecido para entonces. Cuando los españoles, en particular, llegan a la península de Yucatán, ya la cultura maya de la cual sabemos que existió por las ciudades que hemos encontrado en el territorio mexicano y en los países de Centroamérica, ya no existía. Lo que había eran los descendientes de esta cultura, viviendo en aldeas, en caseríos, ya no manejaban la escritura que habían tenido, que habían desarrollado los ancestros, y tampoco tenían conocimiento de la matemática de los niños. Se mantenían algunos recuerdos, como tradiciones, y estos habían sido transmitidos ya de manera oral y a la misma manera escrita. Entonces, en poco, fue escrito en español. Fue recogido y escrito, transcrito de tradiciones orales a una forma escrita y impresa en español por trajes católicos. Este es un párrafo de los primeros segmentos de Popolú. Dice todo en calma, en silencio, en móvil, callado y vacía en la extensión del cielo, en mar, en calma, silencio en la oscuridad, en la noche. Solo el creador y el transformador, Epeo y Mux, los progenitores, estaban en lava, rodeados de calma, estaban juntos bajo plumas verdes y azules. Llegó aquí entonces la palabra, cuando amaneciera, debía aparecer el hombre. Es posible que incluso algunas de esas ideas ya escritas por los españoles, los españoles, pudieran haber contaminado, vamos a decir, haberse incorporado a la tradición estrictamente maya. Podemos estimar que Epeo y Mux no son nombres ibéicos, no son nombres hispanos, son nombres locales, son nombres mayas. Habla de un creador, habría que informado, el creador y el formador. Habría que preguntar a un experto en el Popolú, si son el creador y el transformador, son una o dos personas, y si son dos, corresponden a estos dos. Yo no sé, lo he leído y no lo entiendo, como lo he pensado. Porque si fuera el creador y el transformador, una sola persona, entonces Epeo y Mux no serían dos y estarían hablando de tres personas. Dije tres, no, tres. Aún así, dice que son los progenitores, dice que hay más de uno, no habla de él progenitor. Entonces, aparentemente, la tradición maya consideraba que lo que existe sea incluido. El hombre, habrían sido creados por unos progenitores que además estaban en el agua rodeados de la vida. O sea, había luz, estaban en el agua. ¿Cómo es o dónde se encuentra, qué hay en el contexto y qué hay en la geografía del sitio donde se desarrolló la cultura maya? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota eso? Hay cuerpos de agua en tierra firme. Como se nota, son pozos, que están comunicados por ríos entre ellos. Es curioso que es difícil encontrar ríos superficiales en el mundo de Calucatán. Casi todos son ríos subterráneos. El acceso al agua se da no como en diferentes lugares de la tierra, en cauces de agua que corre sobre la superficie, ríos, sino que está en pozos, cenotes. Y además está el mar Caribe. Ya sabemos como parte de nosotros conocemos como océano Atlántico. Hacia el norte está el canal de Yucatán. Hacia el este está el mar Caribe. Entonces, hay agua abundante. Hay mucha agua. Estaban juntos bajo plumas verdes y azules. Acá ven. Ya había plumas. Ya había plumas. Verdes y azules. ¿Por qué verdes y azules? ¿Representantes de la vida? Representantes quizás de la vida, pero también de aves que son comunes. O eran comunes en la zona. Como el texal. Es una lumicolorida que tiene más verdes y azules. Los tucanes. Los tucanetes. Hay verdes, hay verdes azules. Es decir, hay una gran fauna aviaria de aves. Y además de, a diferencia de aves de otros lugares del planeta, en la Tierra. Son aves muy coloridas. Es el ámbito biológico del país de Yucatán. Está en el contexto, en la forma de lo que es el bosque de Yucatán. Muy diferente a otras regiones de la Tierra. Parecido a algunas otras regiones, como pueden ser los bosques del sureste de Asia. Las islas del Pacífico, de Micronesia, de Colinesia. Pero distintos, por ejemplo, a la fauna que está en el norte de África, donde estaban africanos. No así en el bosque industrial que también hay en el centro de África. La llamada sierra. Que ya es una rinocencia industrial. Y puse esta otra imagen en Facebook. La teofonía. Ese es anterior, bastante anterior. Y hay una fecha más precisa. Que es cerca de hace 2.300 años. En la cultura griega clásica. La tradición hablaba de que antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. O sea, antes de las cosas. Fue Kaos. Y después Gea. Asiento de todos los inmortales que habitan el Olimpo y el Tártaro. Los inmortales serían dioses. Y Gea sería la madre de los dioses. Gea. Era la Tierra. En las profundidades de la Tierra. Y el Tártaro en las profundidades de la Tierra. Después Eros que domina la inteligencia y la sabiduría. Que domina la inteligencia y la sabiduría. Eros. Se valen sinogía. Y Eros. Pero antes de los contados. Han descortados. Desorden. Los dioses. ¿Pero? 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 Cuando uno la continuó leyendo. Yo le hice pues. Porque va, viene, se adelanta, tienen flashbacks. ¿Sí? Quien la escribió, tenía su estilo. Los dioses venerables, en general, Gea y Huram. De estos nacieron los dioses. Luego, Zeus, padre de los dioses y de los hombres. Pero, cuando seguimos leyendo, nos enteramos que Zeus no era padre de todos los dioses. de hecho era hijo de dos dioses su padre era Cronos no eran dioses, era la fuerza de la naturaleza entonces, ¿qué? ¿fuerzas de la naturaleza? sí, porque sea Cronos ¿no eran dioses? no, no eran dioses eran titanes ¿qué son los titanes? los titanes son hijos de los dioses ¿qué? ¿qué es un dios? ¿qué es un dios? ¿qué es un dios? y para tener de complicar aparte Zeus se comporta mal bien como hombre anda de hijos pardos por ahí dirían engaña a algunos hombres y copula y tiene hijos que son semidioses como Hércules entonces, hay aquí una podríamos llamar una ensalada de personajes que, ojo forman las creencias tradicionales alrededor del concepto de Dios una teogonía de hecho teo es dios y teogonía significa el origen de los dioses teogonía es el origen de los dioses o sea este es un texto que describe de donde salió en todos tuvieron un origen aunque el origen fue caos ¿qué es como el milpagio? caos podría ser caos y control y el agente 86 Maxwell smart bueno me quedé esta y me agregué una última imagen es una lámina con un texto recoge las primeras descripciones en un texto que ahorita vamos a volver a citar dice en el principio bla 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 haya luz haya un firmamento por el medio de las aguas que las aparten unas de otras o sea para eso yo de aquí quiero que al principio había pura agua y del agua subió un firmamento es lo que dice acumulense las aguas por debajo del firmamento luego las acomodan el firmamento arriba las aguas abajo en un solo conjunto y déjense ver los hechos produzcan la tierra vegetación los hechos de la tierra como yo y produzcan vegetación hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto y las frutales que dan fruto que tienen adentro los frutos porque semillas y entonces las hierbas que den semillas de su especie con su semilla adentro sobre la tierra o sea las hierbas están sobre la tierra los árboles están sobre la tierra o sea no habrá hierbas en las aguas no habrá hierbas en las aguas pregunto no contesto todavía pero yo voy a avanzar en el texto haya luceros en el firmamento celeste luego regresa también tiene sus flashbacks haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan de señales para solemnidades días y años los días y los años y las fiestas las celebraciones las conmemoraciones tienen señales que son el día y la noche los luceros el lucero grande para el dominio del día y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas muy en el ego huyan las aguas de animales vivientes ahora es atravesar agua de animales vivientes y aves que boroten sobre la tierra contra el firmamento celeste no habría aves ni más que boroten sobre la tierra contra el firmamento celeste sete mundos y multiplicados y en las aguas en los mares y las aves crezcan en la tierra produzca en la tierra animales vivientes de cada especie bestias cierpes y animañas de restes de cada especie hasta el interés esto es lo que compartí en el grupo de Facebook para la sesión de hoy para lo cual he preparado una presentación que está aquí es el tema biología que es la vida origen y evolución en el universo contra creacionado o sea sería posible que hubiera un origen y evolución en el universo y hay un tipo una creación tal vez si hubo un origen este origen puede haber sido una creación es una posibilidad la pregunta de que es la vida se la han hecho muchas personas durante mucho tiempo y uno de los que de hecho escribió un libro o sabemos que es un libro titulado así de hecho originalmente fue en alemán Basis Liebe en inglés en español y en la vida fue Edwin Schrödinger en 1948 la edición en inglés por la Cambridge University Press o la prensa de la Universidad de Cambridge por si no me encuentran aquí en la biblioteca en España que es la vida de 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 por Edwin Schrödinger subtítulo los aspectos el aspecto físico de la célula viviente parte ya Schrödinger de una de un concepto previo célula toma como base un concepto que se llama célula y luego lo voy a citar ahorita por lo pronto podríamos tratar de ir a una pregunta más genérica más llana más de cualquier persona podría hacerse que como la podría contestar si alguien preguntáramos que es la vida quizá pudiera presentarnos ejemplos pues de cosas que se mueven como un hiebre o en este caso un pequeño antílope y alguien que se lo quiere comer o el correcamino es el coyote la vida está en términos coloquiales está muy oficiada a movimiento sí a movimiento no no movimientos y quizá de uno de los que estuvimos hace rato ya el movimiento de los animales o las bestias como decía en ese texto en ese momento movimiento en movimiento se presentan los animales por cierto ese texto por un lado menciona a las bestias por otro a las aves y por otro habla de las hierbas y semillas los semillas no hay plantas no aguas hierbas y aguas unos dan frutos otros dan semillas aunque los frutos dan semillas es para el más aparente confusión y ahí ahí está un árbol y de hecho también en esas dos imágenes se ven hierbas están hierbas y aquí aquí hay hierbas y demás hierbas es decir podría la gente que se ha dado a movimiento el detalle es que no es lo único que vemos que se mueve a través de esto es que se mueve la trama de los árboles como puede ser por el hinto no se mueven solas la mimosa si la tocas si la tocas y se mueve el girasol se mueve si el girasol produce el girasol y ese árbol siempre fue así de hecho las raíces crecen las raíces se mueven solo que muy lentamente buscando agua a ese le llamaríamos hidrotropismo a buscar el ánimo y al hidrotropismo a buscar el ánimo hidrotropismo pero también podemos observar otras cosas que aparentemente se mueven si las vemos como las vemos que se mueven no como que se mueven como son las estrellas y es donde algunos como los griegos pusieron a Zeus o Júpiter una estrella en el cielo que se mueve pusieron también a otros de hecho antes de los griegos en Mesopotamia en los asirios los numerios pusieron todo un zoológico en el cielo el zoológico el zoológico ya decíamos que decíamos que estaba un carnero aquí salió un toro y luego un león o un cangrejo hay escorpiones hay un zoológico allá arriba es que está desde historias que la vida son los y creo no para eso no son los estudios de ciencia para eso deberían ser no siempre son así a veces son para los niños menos mi hija menor ya ya sueñan el universo uno quiere volver ahí nunca más dice que todos los años de la prima ya fue ya se lo sabía es lo peor que luego vas y es lo mismo y lo mismo lo mismo no habla muy bien de los zoológicos de quienes manejan los zoológicos algunas personas en algunas épocas pusieron también animales en el cielo y personas en el cielo el aguador acuario la virgen virgo y uno que era medio bestia digo mitad bestia mitad hombre centavo y no panturilla el centavo el no lo que se hizo bien ya basado mostramos la narración del Popol Vuh recogida hace aproximadamente 300 años poco más de 300 años otros textos recogidos más antiguos son en otros lugares del planeta por lo tanto en otras culturas son por ejemplo el cumulipo el cumulipo es una tradición polinesia en las zonas de las islas del pacífico en las zonas de Hawái por ejemplo y así es como ellos se explican como se explican el origen del lugar donde viven y de las personas que ahí viven en el tiempo en el tiempo cuando la tierra se hizo caliente en el tiempo cuando los cielos se voltearon hacia eso en el tiempo cuando el sol se oscureció se solía para los polinesios se solía estar e incluso se oscureció para causar que la luna brillara en el tiempo en el cual se alzaron las pléyades es un conjunto de estrellas la baba o la una cosa musilaquinosa que la es israel pues esta es una tradición a ingles se fueron quienes recogieron esta tradición polinesia se fueron quienes togaban más las islas en sus navegaciones por el pacífico entre ellos se captaban por ejemplo esta fue la fuente de la tierra la fuente de la oscuridad que hizo a la oscuridad la fuente de la noche que hizo la noche la intensa oscuridad la profunda oscuridad y que concluye usted yo que hay que es común en esas islas es más cuál es el origen ahora sabemos de esas islas son islas orgánicas cuando un volcán hace erupción arroja material al cielo y el cielo se oscurece que parece ser de noche otro material que arroja no es ese polvo que oscurece el cielo sino que es un material que se vierte que se derrama que se lava cuando sale el magma de la gota del volcán entonces los polinesios cómo describen el origen de su sociedad con base en el contexto en el cual están viviendo así como los vayas lo hacen con base en el contexto de la geografía en la cual están viviendo hablan de plumas de aves como el pezal hablan de no hay volcanes en el caribe no en esa zona no en esa zona no en la península no es es poco posible que los mayas de la península hayan podido observar una evolución volcánica aunque más ganzos los hay ya en Chiafas en Guatemala y todo traerismo de Centroamérica es de origen volcánico pero la península no es de origen volcánico la península de Yucatán se formó de otra manera el popól lo tenemos recogido de los habitantes de la península de Yucatán digamos de la zona maya del norte no de la zona maya del sur que era más antigua ahora sabemos que era más antigua y las ciudades de la zona sur de la otra maya se decayeron en tiempos mucho anteriores podríamos ver entonces también otras narraciones alrededor del año de hace 1300 años está la narración japonesa el Koshiki que tiene también su descripción particular hay otras está la teogonía todavía más antigua griega ya la mencionamos me voy a regresar un poco en el Koshiki japonés habla de mucha agua también son islas están completamente rodeados de agua los griegos también mencionan el agua porque son una península en el mar Mediterráneo están tienen agua al este al oeste y al sur al norte al izquierdo es la península helénica bien pero hay otras tradiciones en otras zonas que son geográficamente diferentes son ambientalmente diferentes o incluso son a veces retomadas de traiciones previas el Corán que es de aproximadamente hace 1400 años a su vez se basa en la Biblia que se basa en la Torah judía pero estos textos a su vez ahora sabemos se basan en los textos mesopotámicos de las culturas Babilónica Siria etcétera donde se escribieron textos como Las Gatas hace 3200 años aproximadamente y Elenuma Elis hace 3100 años que son más o menos contemporáne las fechas a las primeras evidencias del texto de la Torah y algunos argumentos son todavía previos que fueron recogidos en tablillas de arcilla estos Maeris que no alguna de las tradiciones que tienen para los más antiguos están en tablillas de arcilla de tradiciones que se comunicaban de manera oral por ejemplo en el Maeris se describe una gran inundación en la zona tan grande que pensaban que había el mundo entero que luego se recogen la Torah y la Biblia como el libro inglesa entonces pero estos son de la misma zona de la zona del suroeste de Asia cerca de la costa oeste la costa este más me interesa pareciera que las personas tienden a explicar sus orígenes primero a su lita y su origen y sus orígenes los explican con base en el contexto horario hay otra no la tengo aquí no la estoy mostrando otra tradición que es interesante cuando uno la lee que es todavía anterior cronológicamente y habla de un contexto completamente distinto que es la tradición de la India hay los textos de sus religiones de sus creencias todas estas son religiones de una manera un tanto arrogante los descendientes de esta tradición bíblica le llaman a estas tradiciones neocotámicas le llaman mitologías o sea historias falsas significa viene de mito mentira historias falsas hablan de la mitología griega cuentos hablan de la mitología polinesia de la mitología prehispánica cuando todas ellas en las sociedades que las crearon que las transmitieron que las comunican que las escribieron eran sus creencias en dioses como la teogonía es la base teológica de las creencias greco-romanas sería despectivo llamarle mitología sería una postura muy egoísta y muy arrogante de una cultura sobre las demás porque no podrían en todo caso los griegos llamarle mitología a la a la la mitología judía o porque no llamarle así a las bíblicas la mitología bíblica o la mitología coránica depende de quien lo dice entonces parece que son posturas que apelan a posiciones de opinión personal o de grupos arrogándose la titularidad de la verdad mis dioses son los buenos los tuyos no ni dioses más poderosos que el tuyo el tuyo es un buen el niño es verdadero así podrían ubicar los babilonios de los judíos o los judíos de los cristianos o los cristianos de los griegos y los griegos ¿cuál es la buena? ¿cuál es la verdadera? ¿cómo la hacemos? ¿cómo podemos saber cuál de estas narraciones que hemos visto es la que nos describen como esos todos empezó con los volcanes como dice el polinesio empezó con el mar las plumas y los hombres de maíz como dice el polinesio ¿cómo le hizo todo? ¿cómo le hacía? ¿perdó? ¿me crees que se tome? no, es el génesis el génesis que fue el que vimos hace rato o sea, es el que tiene la verdad ¿quién lo dice? pues eso nos dicen quienes creen en ese texto pero los polinesios creen en otro texto ¿quién tiene razón? ¿quién dice la verdad? pongamos a prueba entonces cualquiera de esas narraciones ¿quién no nos está ya parando de nuestra de esas normas nacionales? además es la más cercana a nuestra cultura social en México se dice un país la gente se dice en este país que es arriba del 90% de los mexicanos dicen que son cristianos católicos ojo dicen que son católicos por cierto algunos de ellos cuando uno les pregunta ¿discúlpese usted cristiano? dicen no, yo no soy cristiano fue católico ah, entonces usted es católico no es cristiano entonces no creen cristiano pues sí hay diferentes grupos que creen en un Cristo y por lo tanto todos esos grupos son cristianos algunos se denominan evangelistas otros bautistas otros periterianos otros católicos los testigos son los que dicen yo lo hice a los que conocemos como testigos de Jehová de Jehová son otro grupo de cristianos todos estos se forman a partir de una una gran crisis que hubo entre los cristianos alrededor del siglo 15 siglo 15 16 más o menos más que entrar del siglo 16 16 para 15 15 30 tal y tanto ya un monje monje del centro de Europa dice un monje alemán no, alemán ya no existía entonces ese país no existía en 15 15 se llamaba Martín Lutero entró en conflicto con el Papa en su momento y de hecho le negó fidelidad y afirmó que el Papa no tenía autoridad y entonces se escinde de la iglesia cristiana elegida desde Roma desde Roma todavía de la ciudad de Roma y crea su grupo de cristianos que no tiene fidelidad al Papa y quienes lo siguen a Martín Lutero pues se llaman así mismos por lo mismo Luteranos los Luteranos son los que se separan en ese sisma de la iglesia cristiana en el siglo 16 de la fe o de la fidelidad al Papa en Roma y que van por por su lado no quieren jugar con los demás y después vienen otros después vienen otros que forman sus propios grupos y ahora tenemos una gran variedad de grupos de cristianos diferentes por cierto ya había habido una separación previa de los primeros cristianos pues se separan de los que le tienen fidelidad al representante a los herederos de San Pedro en Roma y son quienes viven en el este del continente europeo y su asiento cultural y de creencia cristiana está fundamentalmente en Constantinopla esos son los cristianos de Oriente que además siguen las tradiciones más antiguas y por eso los los que son fieles del Papa en Roma a esos que siguen las tradiciones más antiguas les llaman cristianos ortodoxos de Oriente son cristianos que viven del Oriente de Europa hacia el Este de Europa y son muy tradicionales muy convencionales como se dicen ortodoxos entonces nosotros los que están siguiendo Papa en Roma deben llamarse heterodoxos serían los cristianos heterodoxos de Occidente ¿habían escuchado eso? no porque lo acabo de inventarlo al final la denominación es un tanto arbitrarias y producto de conflictos sociales históricos que se van dando cuando la gente hace interpretaciones de los textos originales hagamos nuestra interpretación de este texto que no es el original porque no está en no está en yiddish no está ni siquiera en arameo es más los textos originales de literatura en tal vez están en una lengua previa al arameo que se hablaba en el Medio Oriente en toda la comunidad judía alrededor de las milanes que hablaban antes no sé su lengua pero luego se hacen traducciones al primero al griego y luego al latín y del latín del griego al latín al español ya al inglés ya al francés ya al italiano y entonces puede pasar cuando uno juega a la lengua de una compuesta es el riesgo de leer este tipo de textos en la lengua de un en la lengua materna de un de un texto además hay varias ediciones varias traducciones no es por lo único tomemos esto y hagamos una revisión de lo que dice hay un firmamento por el medio de las aguas entonces primero 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 surge el firmamento no antes había las aguas primero había aguas aguas uno aguas de las aguas sale el firmamento luego una vez que se paran las aguas del firmamento se paran las aguas y de las aguas no eran de jamaca samarito o de chata no eran las aguas como yo salen los secos la tierra luego de la tierra salen hierbas que dicen que eran semillas luego también en la tierra en que coma están los árboles que dan frutos eso eso también se da geográficamente las mismas zonas de la tierra también una zona que no es bosque no es bosque de coníferas no es bosque de pericardia habría hierbas habría hierbas habría árboles luego habría hierbas luego habla de luceros en el firmamento dice que hay del día y de la noche el lucero pequeño en la noche y las estrellas en la noche el lucero y estrellas ok lejos en las aguas animales en las aguas aves en el cielo dicen que se multipliquen en chingas aguas en los mares y las aves se descanse en la tierra en el cielo y en la tierra el cielo y tierra y animales en las aguas y luego y se produzca la tierra animal y luego hay otros animales en la tierra bestias y herpes y alemañas terrestres y claves si queremos luego dice que formado en el libro de Fénesis de Fénesis supone que primero hay agua y luego el firmamento luego tierra luego hicimos hierbas con semillas y árboles con frutos y ahora sabe adentro de los frutos vimos ese dato adentro de los frutos también hay semillas o se les olvidó bueno yo creo que si se les olvidó o no no consideraban iguales a las semillas de las hierbas como la cebada y el trigo que eran de esa zona que se ven diferentes de hecho son pastos pastos no es decir pero son pastos que son diferentes a los árboles que llamamos frutales luceros del día y de la noche luceros del día y de la noche el pequeño para que rija en la noche déjenme mostrarles una imagen aquí 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 está esa es una estatua que está frente al museo de historia natural es mi corazco péndico estaba yo por ahí viendo la estatua de mi corazco péndico y de repente cuando volteo hacia arriba miren lo que me encontré la luna llega alrededor de medio del día sí mira alrededor de medio del día o sea en el cero de la noche ¿qué hace en el día? lee quítate que no debe estar ahí entonces podemos poner a prueba los textos cualquier texto no importa quien lo haya escrito hay que poner a prueba que lo que dice sea verás aquí encontramos una falacia evidente ya encontramos otra porque decimos en los frutos también hay semillas sabemos también hay semillas ¿cómo sabemos eso? que las las frutas tienen semillas ¿cómo saben ustedes que lo que hay adentro de las frutas es una semilla? de ahí nace la planta igual que las hierbas nacen de otras semillas de las partidas cuales salen de las plantas que son de las hierbas de hecho estas dos de aquí hierbas y árboles son una sola cosa pero no solamente ahí están los árboles de las angiospermas son ratas pero también tenemos decías tú las angiospermas y las gimnospermas que también son arboles también son arbóreas son formas de arbóreas y también tienen semillas solo que no hay frutos en conos en conos ubiquémonos ubiquémonos no seamos criticones seamos críticos ese texto fue escrito probablemente hace cinco mil años con el conocimiento humano de hace cinco mil años no tampoco tampoco podemos juzgar pasado con lo presente ya ustedes de hecho son estudiantes de biología ya llevamos un curso de botánica ya ya por eso me hablaste de las liofitas tienen semillas no entonces hay diferentes tipos de plantas las cuales no se mencionan ahí no mencionan las liofitas tampoco mencionan los liofitas debería haber puesto haya electros liofitas oníferas que se reproduzcan por esporas por semillas no entonces este es un texto que describe una forma de apreciar el mundo bien y por eso hay esas inconsistencias animales en las aguas aves en el cielo y en la tierra en las aguas no había aves y por eso también habla de las hierbas en la tierra no hay hierbas debajo del agua hay pastos sumergidos hay pastos maridos en hierbas y no hay aves en el agua digamos por debajo del agua para ser más estrictos no y los pingüinos que son pero no hay pingüinos en mesopotamia o sea no podrían no podrían describirlos porque no los conocían entonces cada quien habla de lo que ve como lo ve por eso la pregunta de qué es la vida ha sido contestada de manera diferente a lo largo de la historia por diferencias de los humanos por diferentes culturas cuando estas culturas de alguna manera se van interrelacionando comunicando transmitiendo sus culturas unas en otras de hecho por ejemplo los romanos conquistan a los griegos militarmente y los griegos conquistan a los romanos culturalmente pues sí los dioses romanos son la versión romana de los dioses griegos todavía todavía usamos en nuestra forma de vida actual ¿quién de ustedes nacieron en familias cristianas? levanten la mano cristiana 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 dije me van a decir no yo soy autórico al menos en este lugar no todos a lo mejor algunos son judíos o a lo mejor no son de familias musulmanes musulmanas o a lo mejor no son de familias no creyentes en esas figuras divinas o sea no creen en teologías o sea teología es la hindú teología es la maya teología es la griega la griega latina la griega romana todas son teologías quienes creen en eso son creyentes en teologías quienes no creen en esas figuras divinas en estos dioses sean titanes de otros nombres pues serán ateos ¿cuál es la diferencia entre creer en algo que está basado en figuras divinas y algo que no está basado en figuras divinas? ponga ¿pone la prueba? pusimos la prueba ese texto pero podemos poner la prueba en los otros textos el texto del Popol Vuh busquemos la evidencia de que lo que dice Popol Vuh es veraz ¿dónde hay las inconsistencias en cada uno de esos textos? y mientras más inconsistencias haya mientras menos evidencias ahora sí evidencias no testimonios hablaban de testigos pero bueno otros testigos yo mencioné los testigos general una persona que afirma algo con base en lo que ve oye o cree ver o cree oír o cree sentir muchas veces es que lo siento en mi corazón hay que revisar este momento ¿bien? finalmente los humanos pasan el tiempo y vamos conociendo más y además vamos descubriendo instrumentos que nos ayudan a ver más de lo que sabemos con nuestros sentidos naturales podemos ver más lejos con un telescopio y entonces en este texto de hace 5.000 años que en el firmamento solamente hablaba de los cero del día los cero de la noche y estrellas tres tipos de objetos celestes porque por debajo del cielo estarían las aves los objetos celestes son el lucero del día el lucero de la noche y las estrellas eso en este texto del Génesis en otros textos posteriores hablan de 7 de 7 astros en el firmamento 8 8 con un tipo más genérico ¿cuáles son esos? los voy a poner acá ¿cuáles son esos 8 objetos en el firmamento? son son el sol 1 2 la luna 3 una estrella pero que los griegos la llaman la vez diferente a los demás ya de hecho desde los en el firmamento donde se escribe la Torah pero en los textos no judíos de la Torah sino en los textos asidios en los textos de los judíos describen a dos tipos a dos tipos de estrellas las estrellas fijas que serían las 8 estrellas fijas y a 5 estrellas errantes ¿cuáles son esas 5? la 3 la 4 la 5 la 6 y la 7 estos 7 objetos celestes en el firmamento son 5 estrellas errantes llamadas por los romanos Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno que en la teología todos ellos son de alguna manera figuras de tipo divino el sol es Helios Helios la luna es serene Mercurio es Hermes para los dios Venus es Apolita Marte es Ares Júpiter es Zeus y Saturno es Prontos y en las estrellas las estrellas las agrupan en diferentes figuras divinas o semidivinas como Hércules como Perseo como Casiopea que es la suegra de Perseo marido de Andrómeda hija de Casiopea entonces cada quien describe lo que ve de acuerdo a sus tradiciones pero esto fue esto es hace 5 mil años esto fue hace 3 mil años aproximadamente más para acá y estos conceptos se van modificando cuando cuando en el siglo 17 Galileo apunta a su telescopio y ve que Júpiter no es una estrella que Venus no es una estrella que Marte no es una estrella de hecho no es una estrella ante Galileo también Kempler Kempler también hizo observaciones telescópicas bastante malas por cierto pero las hizo de hecho Kempler vio mejor a Marte que Galileo Galileo nunca pudo ver a Marte porque no sé pero ambos ven que mientras que las estrellas aquellas estrellas de allá y estas estrellas fijas son puntos de luz en el firmamento estas las que pasan a ver son Venus Marte y Júpiter no son puntos de luz son discos o sea son más grandes se parecen a la luna y la luna de hecho Galileo observa en la luna montañas valles mares y Galileo ya interpreta al lucero de la noche no como un lucero no como un astro en el firmamento sino como un mundo como la tierra entonces comienza con la ayuda de instrumentos como el telescopio comienzan los humanos a transformar su forma de interpretar lo que ven en el mundo más o menos la misma época un poco más para acá Robert Cook usa el mismo principio de Galileo de tallar vidrios para hacer lentes pero en lugar de hacer bueno a mí fue astrónomo pero además sea astrónomo además de ver hacia arriba también veía hacia abajo y retoma los trabajos que había hecho Liebenhuk de usar lentes para ver cosas que piñas para ver botas de agua y ver que había en las botas de agua Liebenhuk Liebenhuk descubre Liebenhuk 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 imponentes usa los primeros lentes para ver cosas pequeñas en botas de agua y descubre animátulos que no están descritos allá en el texto hace cinco mil años hay otros animales que no se arrastran en la tierra no están en los mares están en el agua pero en botas de agua no están descritos aquí como tampoco las coníferas ni las briojitas ni las algas verdes azules o las algas y las bonoficias o sea los humanos cada vez vamos conociendo más vamos enriqueciendo nuestro conocimiento y eso debía incorporarse al conocimiento previo y pues ¿por qué no corregimos esto y le cambiamos los párrafos hacemos la nueva lección de la Biblia? ¿por qué no hacemos la nueva y se puede o de por o de por 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 porque esos textos son sagrados no se tocan y lo que dicen son verdades absolutas o dofinas mientras que esto que hacen Galileo que es Perluen Fouke Robert Fouke si se modifica esto se corrige se actualiza a través de la prueba y verificación incluso independiente no por la misma persona tienen que compararlo para expresiones tienen que verlo para expresiones tienen que ver lo mismo entonces con el microscopio iniciado continuado por Fouke llegamos a la definición de que las características de las cosas vivas de los seres vivos son que están formados como descubrió Fouke por células si tomamos cualquier ser vivo sea una hierba un árbol un animal de las aulas las aves del cielo y de la tierra los animales de la tierra las bestias cualquiera cualquiera de esas criaturas cualquiera de esos seres los formamos y los vemos bajo nosotros y vamos a ver que están formados por células hay alguno que no esté formado por células algún ser vivo que no esté formado por células biólogos experimentales finalmente deben cumplir los seres vivos varias características no solo una una están formados por células segundo adquieren y usan energía una fuente de energía puede ser la luz del sol ¿cómo sabemos eso? tomamos una planta de la tierra la tapamos con una la ponemos una caja de cartón encima o la tapamos con algo negro para que no le llegue la luz del sol y ¿qué va a pasar con esa planta? se va a morir de esa manera verificamos que la energía de la luz del sol es necesaria ahí no está a las plantas son responden a estímulos ambientales si si llevo te doy un poco esto va a ser el impulsor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿correcto? responden a estímulos ambientales si tocan una célula con una aguja de disección por ejemplo van a ver ustedes que responde a esa acción crecen los organismos crecen la semilla se modifica y de ahí se pone la planta cada vez la semilla más grande ¿ustedes eran iguales como son ahorita el día de ayer? no me cambié de ropa me bañé me peguían no lo crean bueno no ayer no un día hace 10 años o más hace 15 años eran del mismo tamaño de la misma magnitud ¿no? ¿no? eran los pequeños han ido creciendo entonces si cumplen con la propiedad de que crecen y además al menos durante un tiempo se mantienen más o menos igual más o menos igual a ese proceso de esa cosa se mantiene más o menos igual o está aquí representando con el gran que están moviéndose y provocando que esto se mantenga se le llama homeostasis que se mantenga homogéneo más o menos durante un tiempo aunque el hecho de que crezca hace que esta homeostasia no siempre es igual la homeostasia en un recién nacido en un neonato no es igual a la de un niño ni siquiera de una niña y cuando llega a los 8, 9, 10 años cambia de si es hombre le empiezan a pedir pelos por todos lados si es mujer le salen otras cosas además de pelos en algunas otras partes ¿bien? entonces van cambiando y además finalmente cuando llegan a esa fase los mamíferos los reptiles las aves son capaces de reproducirse entonces estas podemos decir que son seis características que se llaman celibia la vida debe conseguir con esas seis características las bacterias aunque dicen no son las células son aralímpos de una sola célula algunos protozoales son aralímpos de una sola célula son celulares se cumple la teoría celular ah la teoría explicamos las cosas probamos las cosas ponemos la prueba cuando probamos que es cierto entonces ya no le llamamos idea probable o hipótesis sino que una vez que la probamos todos la verificamos todos llegamos a la buena conclusión de que es la explicación que mejor describe el fenómeno a eso le llamamos teoría bien y así llegamos entonces a estas características de los seres vivos la vida obedece en las reglas de la química y de la física ¿es cierto? ¿sí? por ejemplo de la física es que a mí a mí por ejemplo la física es igual en todo el nivel donde apuntes un telescopio vas a encontrar luz y que la propagación de la luz es radial y la intensidad es inversa se propaga inversamente al cuadrado de la distancia o sea la belleza de la luz cuando pasa a través de un medio de una ciudad o otro medio de otra ciudad desvían la luz por cierto o como si tú tienes cuidado tienes un buen telescopio y ves cuando Venus se acerca al disco del sol y va a pasar casualmente a pasar entre el sol y la tierra y alcanza a saber con tu telescopio vas a ver una capita de luz por encima del disco negro de lo que está tratando la luz del sol esa capita la mostra una mezcla de gases que está desviando la inflexión la otra por cierto se vea por otra causa que también es física que es la física creativista es otra teoría que nos explica por qué las grandes masas en el universo desvían la luz no por refracción sino por desviación de la tierra o por deformación del espacio de la tierra vale ver las bienes bien ok las bienes de la química a donde apuntes un telescopio van a encontrar los mismos elementos químicos naturales que hay en la tierra en la tierra hemos encontrado 92 elementos químicos diferentes y esos mismos 92 se encuentran en cualquier lugar de la tierra se encuentran la ley de la química esos elementos químicos esos átomos cuando de alguna manera interactúan y se transforman dan lugar a compuestos químicos y los compuestos químicos que hemos encontrado en la tierra los hemos encontrado en el espacio apuntando todo esto entonces las leyes de la física y de la química se cumplen en el universo que tenemos conocido aquí cercano o lejano la vida podrían ser las leyes de la química si las cuando ustedes pueden hacer el experimento consideran un poco de almidón bueno un gajón de pan o un plátano babéenlo ¿y qué va a pasar? no, dije babéenlo no, no, no echenle saliva ¿qué va a pasar? se va a transformar porque en la saliva hay una enzima llamada amilasa porque lo que hace es romper el almidón bien una de las leyes de la química dice que la velocidad de las reacciones químicas depende de la temperatura hagan ese experimento tomen el almidón o el migajón o el plátano le echen el saliva y metanlo al refrigerador si incluimos la temperatura la reacción va a ser más lenta dejen una muestra fuera del refrigerador y después un tiempo con pan si se cumple o no la ley de la química de la velocidad de las reacciones químicas dependiente de la temperatura bueno podemos ah los migajón entonces también comen plátanos y el migajón sí también ¿y cómo lo hacen? debe estar haciendo la prueba de las leyes de la química que dicen que las reacciones químicas como la digestión dependen de la velocidad dependen de la temperatura aunque tenga bacterias mete el plátano en el migajón al refrigerador y deja para afuera pero puede ser de los humos de refrigerador ah porque para no ser los refrigeradores para que las cuáles no se echen a perder de comillas no se los compongan o no se los coman las baterías no despacio se los coman más despacio porque al reducir la temperatura la velocidad de las reacciones químicas o bioquímicas también se hace más lento y el alimento dura más tiempo agradable para nosotros los organismos adquieren y usan energía ya pusimos el ejemplo del experimento de la planta con luces y sin luces los organismos se reproducen vean a su alrededor cuánta gente hay sí se reproducen los organismos mantienen un ambiente interno estable que es la anostasis los organismos también son responden a los símbolos externos al ambiente y los organismos evolucionan eso es cierto en el libro de este uno dice que evolucionen y mucha gente hoy en día no cree que evolucionan ¿qué es la evolución? cambian en el tiempo y cambian mucho en tiempos muy grandes la otra es ¿en cuánto tiempo? según este libro de Génesis ¿hace cuánto sucedió esto? no dice dice ¿en cuánto tiempo sucedió? en siete días o sea fue rápido en siete días pasaban de las aguas a los animales y a ese hecho de 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 la silla de tierra de lodo bueno no recuerdo tendría que leer otra vez el texto si lo he leído yo si lo he leído y no transformó mi vida si igual hasta que leí otro libro si transformó mi vida ah bueno esos siete días ¿hace cuánto tiempo fue? hubo un obispo en las islas británicas el obispo que se puso a poner a prueba este texto y la forma en que lo hizo fue bueno yo quiero saber cuándo sucedió todo esto dice que en el sexto día se formó al primer nombre y ese a su vez tuvo hijos y sus hijos tuvieron hijos y todo lo que hizo fue contar todos los hijos que están descritos en ese libro desde el último conocido que sería Cristo y de ahí para atrás vienen además descritos cuánto tiempo dio cada uno de ellos Cristo vivió treinta y tres años entonces de ahí empezó a contar para atrás y llegó a la conclusión de que esto había sucedido hace aproximadamente cinco mil seiscientos coincide con más o menos la época en la cual se escribió es una forma interesante de fechar o de tomar el tiempo o medir la antigüedad de un texto bueno las leyes de la química y de la física nos han permitido finalmente determinar la antigüedad de la tierra y mientras que este libro la biblia interpretada por el obispo Usher el obispo no puedo escribir así Usher dice que tiene aproximadamente cinco mil seiscientos años el uso de las leyes de la física en particular analizando elementos químicos nos muestra de la tierra de la tierra si se habrá originado la tierra la tierra tiene aproximadamente cuatro mil quinientos años no millones de años de la antigüedad se ha equivocado nada más con unos seis ceros y el origen de todo lo que se está en el firmamento el firmamento mismo las estrellas y todo lo que hay en el universo el universo y de una antigüedad esto lo descubrimos por otros métodos pero lo voy a poner un poco más adelante aproximadamente según ya correcciones trece mil setecientos millones de años de antigüedad ¿cómo llegamos a eso? primero podemos hablar y plantear una explicación a la que llamamos teoría científica que esa explicación esa palabra tenía esto es lo que me del libro de Wilson de Life and Earth y a mí no me ha dado uno de poner el título de ¿qué es la vida? la segunda es la vida la definición de teoría en ciencia difiere de la forma en la que la gente lo usa allá afuera en la calle tengo la teoría de que se me ocurre o creo que mi hipótesis tengo una hipótesis una idea probable no es un lenguaje coloquial la gente de llamatoría en ciencia una idea probable es una hipótesis cuando esa hipótesis se ha probado repetidamente y hemos encontrado suficiente evidencia mucha evidencia que confirma que esta hipótesis entonces tenemos una teoría una teoría es una explicación perfectamente establecida probada a través de evidencia del picante y a veces es tanta la cantidad de evidencias que ya no es necesario buscar más por ejemplo hace rato preguntamos un organismo que no esté formado por células un ser vivo que no esté formado por células hay dimensionado a los virus los virus no tienen esta la misma forma los virus necesitan parasitar para poder reproducirse los virus no crecen los virus tienen tamaños constantes o sea una especie de virus tiene un tamaño constante podrá haber virus grandes pequeños pero no uno pequeño se hace grande en cuanto a dimensiones físicas los virus no cumplen con todas las propiedades que el virus debe tener un ser vivo entonces ¿qué son los virus? decimos que son entes biológicos todos los seres vivos entes biológicos porque son formados por hemoléculas tienen partes del metabolismo cuando todo se reproducen pero de manera diferente a los seres vivos de hecho requieren un ser vivo para poder producirse si no no se pueden reproducir por ejemplo para producir vacunas contra los virus lo que tenemos que hacer es reproducir los virus ¿saben qué necesitamos para reproducir los virus? en ser vivo por ejemplo algunos se inoculan en huevos se inoculan en huevos se reproducen en huevos y de huevos traemos los virus y los metemos en gasolitas o los secamos y ponemos en ampolletas en frascitos con ampolletas para limpiarse otra vez se lo inyectamos a un animal para que se enferme y entonces tomamos lo que produjo el animal cuando se enfermó y lo biofilizamos lo controlamos lo embotellamos para ponerse a la gente y que la gente sea la que nos enferme e incluso otros animales parientes de que se sacrificó en nombre de todos los demás animales pero de alguna manera tenemos que hacer para proteger a la mayoría finalmente el beneficio tiene que ser para la mayoría y eso vamos a verlo más adelante en una de las sesiones otra apuesta le llamamos la teoría celular a la explicación de que todos los seres están trabajando es uno de los pilares de la biología moderna que nos explica qué es la vida podemos describir con precisión qué es la vida con precisión sí por ciento no con mucha precisión sí incluso podemos describirla en términos químicos y físicos hasta cibernéticos en cibernética decimos que un ser divino es un sistema que transforma información el metabolismo es información es transmisión proceso y emisión de información otra teoría es la tectónica de placas qué es lo que dice la tectónica de placas la tectónica de placas dice que la superficie de la tierra la corteza está fisurada en micraturas que flota sobre un otro material que es semisólido o semilíquido el manto porque hay calor en el interior de la tierra que provoca que esto se mantenga así este movimiento y ese movimiento provoca que las placas de la superficie de la tierra choquen se rasten y esas son las causas por un lado de los sismos y por otro lado de la actividad volcánica es decir los volcánicos son un producto de la diosa pele como lo creían los polinesios los autores de el pumolipo y el jotecore el jotecore es una versión similar al pumolipopeo de la zona de Nueva Zelanda esa es escrita por los maoríes que tienen pequeñas variaciones porque Nueva Zelanda no es idéntica a las islas más al norte de Nueva Zelanda como son las islas maorillanas los sismos no son causados por un padre que se mueve debajo de la isla de Japón esa es la explicación que se daba a los japoneses de la causa de los sismos un padre que se sacudía y provocaba el movimiento de la tierra en Japón no es la tectónica de placas la que provoca la formación de volcanes como el Fuji y los sismos como el de la semana pasada a 7.3 grados que provocó un tsunami de 30 centímetros no tú me te ordena no 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 esas son situaciones ok bien entonces tenemos explicaciones de la naturaleza que hemos probado hemos verificado y nos llevan a meterla como por ejemplo el concepto de energía que parte de explicaciones un poco más simples por ejemplo de por qué las cosas se mueven por qué cambian de lugar y por qué lo hacen como lo hacen quien comenzó a explicar esto fue Galileo además de observar con telescopio al cielo también trató de explicar por qué las cosas caen o por qué caen o no caen y él habló de la descripción del movimiento con base de la descripción del movimiento Newton explicó las causas del movimiento escrito por Galileo y dijo que lo que causa el movimiento de las cosas son las fuerzas y a toda fuerza que es capaz de producir un cambio se le dice que física es energía toda energía es todo lo que es capaz de cambiar algo en el mundo aunque no lo haga simplemente es capaz lo puede hacer a esto que se llamamos energía potencial lo siento pero por lo menos puede caer puede caer porque hay una cosa llamada fuerza de gravedad que daría a caer y lo hace caer si está en las condiciones apropiadas ¿cómo es que no se conserva la energía gravitacional? ah la energía gravitacional ahí está ¿cómo se conserva? ah no es que no se conserva se transforma la energía se conserva mientras no la uses y cuando la usas o hace algo o hace un cambio se transforma en otra forma de energía pasa de lo que llamamos energía potencial puede moverse a energía en movimiento o energía cinética y la energía total es la suma de alas la energía total de un sistema la energía total en este caso de las fuerzas que se mueven es la energía potencial más la energía en movimiento o energía cinética la energía de movimiento por ejemplo del movimiento de las partículas que forman la materia la energía de los gases un gas caliente es un gas que se mueve mucho sus cosas sus partículas del gas el vapor de agua esas pequeñas boquitas están en movimiento por eso están calientes cuando entra en contacto con otro material lo modifica le pasa parte de ese movimiento y este se mueve este es una cosa que tiene un líquido que cuando entra en contacto con el gas caliente las partículas del líquido se empiezan a mover y se expanden y si está en contacto con otro ese movimiento pasa de uno a otro a otro y finalmente todos están por la misma cantidad de movimiento la energía es movimiento y se pasa de uno a otro a otro cuerpo de las partes que lo forman para esto tuvimos que descubrir que la materia está formada por cosas muy pequeñas la teoría tómica descrita por dato porque es un dato de 1800 por un año un poquito y esto hay un ejemplo que nos hubiera nada en específico entonces si la materia está formada por cosas pequeñas llamadas átomos estos átomos para movimiento van a tener energía de movimiento crecen y el paso de ese movimiento de un material a otro se llama átomo transferencia que lo podemos medir con una cantidad llamada temperatura que lo medimos con un termómetro de hecho el termómetro se refunció a través de eso si no no funcionaría no existiría y ese gran descubrimiento fue la ley fundamental de la termodinámica que fue la segunda ley que se descubrió por eso es que se refuso la ley cero antes de la ley cero descubrimos la primera ley de la termodinámica que la energía se transforma de una a otra y se mantiene constante esto es el trabajo la cantidad de energía esto es el trabajo el trabajo es toda fuerza que produce algo toda fuerza que es capaz de producir trabajo yo creo que este es el problema capaz de provocar un cambio ese cambio es trabajo o sea entonces esto es energía el trabajo es energía y se produce movimiento y el movimiento es calor la energía total del sistema es el calor menos el trabajo que se hizo el trabajo de caer el circulo la energía potencial hace trabajo y después hace trabajo que ya agarra 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 no para acá hice dos trabajos uno positivo y otro negativo eso es lo que se llama un proceso reversible puedo regresar a la estabilicia pero bueno esto es lo que se dice la primera idea la energía total del universo produce cambios como lo ve el plumón aunque no lo veamos en este momento porque lo estamos midiendo esto produciría liberación de calor y ese calor vamos no va a salir para otra cosa si es suficiente podrá servir por ejemplo vamos a un día de campo nos llevamos las salchichas el pan para hacer los cantos las hamburguesas y los bollos para hacer las hamburguesas y la carne para hacer las hamburguesas y nos llevamos acá donde nos vamos y cuando llegamos al lugar del día de campo hay que sacar las salchichas hay que sacar la carne y hay que hacer sentir la leña o el carbón para cocerlas cuando en el trabajo de desplazarnos se produjo calor en el motor de vehículo y ese calor se fue a los arreglos al entorno cuando llegamos al lugar del día de campo tocamos el motor y está caliente bueno podemos usar parte de este calor lo que deberíamos hacer antes de irnos tomamos las salchichas ponemos un recipiente metálico ponemos las hamburguesas ponemos un recipiente metálico las montemos al motor y nos vamos y cuando llegamos al lugar del día de campo las salchichas y las hamburguesas para las hamburguesas están cocidas hemos transformado parte de este calor en trabajo tímico o bioquímico desde el rato de la sesión de proteínas de la agua pero finalmente hay una cantidad de energía que no vamos a poder usar que la describen la segunda ley toda esta teoría termodinámica está formada por cuatro leyes cuatro descripciones matemáticas que nos dicen no te puedes escapar los cuerpos la materia y el universo tiende a equilibrio térmico podrás hacer tanto como calor se despida y el calor parte de él se podrá usar pero no todo el calor se puede usar finalmente porque parte de esa energía se transforma en una cosa larga de mano ¿y por qué las astralesas no se dicen? no se si a tiempo si se dicen cuando encuentro un ánimo por ahí como por ejemplo el planeta cuando uno usa otro pero solo ah no igual podemos medir la rotación de la tierra podemos medir la alteración de la tierra y podemos hacer la estimación de cuánto trabajo se está realizando en esta serie de movimientos de los cuerpos estelares y podríamos estimar que va a ser de varias decenas o centenas de miles de millones de años porque la flor tiene mucha energía potencial y la están transformando muy lentamente incluso la tierra rota y se trasladaba alrededor del sol y junto con el sol se trasladaba toda la galaxia y la galaxia se trasladaba junto con su cúmulo de galaxias un cúmulo de vínculo creo que es un cúmulo de invocados y a su vez están los supercúmulos de cúmulos de galaxias y todas ellas finalmente cumplen la tercera rienda la tercera tal vez hubo un oído cuando todo estaba muy caliente y lo que hemos medido es que al pasar del tiempo no cinco mil seiscientos años sino trece mil setecientos millones de años se ha ido enfriando ha ido disminuyendo la cantidad de calor pero no se puede desaparecer el calor se ha transformado en trabajo útil de hacer estrellas galaxias planetas asteroides células y unos organismos seres vivos que se preguntan que es la vida todo eso ha provocado ha sido provocado por la transformación de energía del universo pero hay una cantidad de esa energía que se transforma en algo que no es necesario y eso será para bien o para mal justo o no lo que nos demuestra no el génesis de la biblia no la Torah judía no el Numa Elis no el Popol Vuh sino no es un dogma porque lo ponemos a prueba lo criticamos y lo verificamos para estar seguros de que estamos más o menos cerca de la verdad la teoría científica se pone a prueba no es un dogma si se reescribe mientras que los otros libros la teoría científica no es sagrada no existe un libro sagrado de esta forma de tratar de entender el mundo esa diferencia entre algunas visiones o interpretaciones del mundo del entorno de nosotros mismos y otra interpretación otra forma de intentar interpretarlo o entender que es lo que llamamos les guste o no a mucha gente ciencia o los métodos de la ciencia que digo yo ¿y qué se cumple en los seres vivos? el conejito que es comido por el puma termina convirtiéndose en ese este punto es la cincuantada ya por la carretera de tu lugar donde hay y hay y hay otros y eso lo sabemos gracias a las herramientas que hemos ido descubriendo desde el microscopio del Ovejo el telescopio de Galileo el espectroscopio de Joseph von Heufer el mechero de Bunsen y los experimentos de Kirchhoff que le permitieron a un poco antes los principios que se complementaban con los de Kirchhoff y los de von Heufer que son usados por William Hershel para poder entender cómo son las estrellas en el firmamento y que no solamente hay un solo tipo de luz visible que está formada por siete colores decía Newton seis colores interpreto yo a eso se le llama espectro de la luz visible así le llamó Newton pensamos que era un espíritu que salía de la luz al pasar para través del vídeo Newton era teólogo alemán alemán de hecho se le llama sobre teología que salió de la memoria pero a frun de en el espectro de la luz de Newton encontró que había dependiendo de los materiales había unas rayas oscuras unas sombras las cuales luego Kirchhoff y Kuhn se le encontraba como bandas de luz como líneas de luz cuando al contrario en lugar de absorber la luz la materia se quemaba y emitía luz y al ponerlo en ese prisma con lentes se veía el fantasma el espíritu o el espectro de la luz de la materia que se quema a eso conocemos como el espectro de emisión de materiales como el sodio como el litio como el carbón y observando el espectro de emisión de las estrellas con los telescopios pudimos saber que el sol es una estrella o que las estrellas son soles lejanos y cuando un astrónomo ya en el siglo veinte en el siglo de los veintes Edwin Hubble observó no estrellas sino cúmulos de estrellas o galaxias lejanas observando su espectro de emisión se dio cuenta que las galaxias están en movimiento alojándose todas de ellas y mientras más lejos más rápido si están alejando todas ellas es que es de algún kilo en todas ellas tal vez sin un origen ¿cuál fue la causa? desde el punto de vista de las teorías científicas todavía no hay una que satisfaga completamente la respuesta una respuesta que satisfaga completamente la pregunta ¿cómo se originó el universo? ¿cuál fue la causa de que se originó el universo? sabemos qué sucedió se formaban los primeros elementos químicos las primeras partes de ese elemento químico del hidrógeno y este comenzó a expandirse comenzó a acumularse en algunas regiones y empezar a formar estrellas todo eso son los modelos que han estudiado astrofísicos y físicos de partículas y que se ha verificado independientemente por muchos de ellos a través de diferentes experimentos y esto se reconoce a través de la entrega de los premios Nobel en ciencias los premios Nobel en ciencias se entregan por haber encontrado explicaciones probadas teorías que nos ayudan a entender cada vez mejor cómo es el universo cómo es la vida y tal vez qué es la vida la pregunta o la respuesta a la pregunta qué es la vida tal vez si la podemos responder de manera muy amplia desde que lo se le dio originalmente su texto Erwin Schrodinger por lo que hemos acumulado en el último siglo pero no hemos terminado y eso qué bueno porque significa que este es más de chapa como científico si no se tendrían que dedicarse a otra cosa como por ejemplo a teólogos a hacer al obispo y tratar de correr por ahí alguna experiencia de alguien que los mantenga gratis por estos días no finalmente las teorías científicas se han demostrado como verazos algunas de ellas otras teorías fueron falsas como la teoría de que la tierra estaba fija en el centro y todo se movió alrededor de ella la teoría no céntrica de la economía o la teoría de que los organismos se podían formar a través de paja y ropa sucia no los experimentos de Redis para el sangre demostraron que la generación espontánea de vida así no funciona sino que más bien es como explicaron Miller y Yuri a partir de la hipótesis de Oparo y Nijadi de que la materia viva se formaría a partir de moléculas simples como metano amoníaco agua y por lo que ha demostrado un experimento Miller y Yuri en la década de los 50 la generación la generación de la materia viva si es un tanto espontánea pero ocupe con las leyes de la química y de la física y que creen que esta teoría de Miller y Yuri tampoco es completamente veraz porque hay las combinaciones de moléculas en condiciones apropiadas si recibes seres vivos dan lugar a la formación de biomoléculas hay más de una explicación de la síntesis abiótica de biomoléculas la teoría es más amplia cada vez que buscamos a partir de la respuesta a alguna pregunta encontramos respuestas que nos dan lugar a más predadores y las preguntas por hoy terminan continuaremos la siguiente clase nada más recuerden que los viejos químicos y biólogos experimentales nunca mueren solo alcanzamos el equilibrio termólico ¿no?